Esto parece una novela Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que les guste un entrenamiento muy bien Mi nombre es Leidy, a saber no lo conoces Y hoy te lo quedan venidos de este nuevo video Hola, mi gente, y en este video vamos a estar extranjando dos diferentes historias de dibujos animados Que supuestamente son 100% reales y que sí pasaron en la vida real Así que vamos a ver qué tal lo va en este video Que solamente ver el título y la miniatura me dejan en shock total porque Imagínense que esa historia sea real ¡Oh, Dios mío! Y sí, más que decir que entonces comenzamos ahora mismo con este video, ¿sí? ¡Let's go! Y comenzamos este video de reacción con esta historia que me pareció muy interesante Que se llama Perdí mi belleza para siempre por el maquillaje Y tiene 3 millones de vistas Así que vamos a ver qué tal lo va con esta primera historia Pero antes me voy a poner mis audífonos Ahí está Y ahora sí, vamos a darle play, ¿sí? Hola, me llamo Carmen y tengo 25 años Quiero hacerte una pregunta ¿Qué es lo que más odias? ¿Las tareas? ¿A tu ex? ¿No estás seguro? Antes no sabía, pero ahora estoy segura de saber lo que más odio en el mundo Esto ¿Por qué estoy sentada en la oscuridad? Te preguntarás Estoy avergonzada de mi propia cara O de lo que queda ¿Alguna vez la belleza era el significado de mi vida? Pero la cara, los brazos y por supuesto la piel Todo es tan frágil Es verdad, mi amor Esto que tuve aquí, cara, piel, ojo, todo es muy, pero muy sensible Muy frágil, muy importante Así que hay que cuidarlo, ¿no? Familia rica con padres amorosos Mientras que otros vivían con discusiones constantes entre mamá y papá Ellos me daban la ropa de hermanos y hermanas mayores Podían pagar las mejores marcas Pero mi principal vicio era mi blog de belleza en Instagram Millones de personas ¡Una influencer, señores! ¡Aquí está! ¡Influencer andrejas, mi amor! Millones de personas todos los días veían mis clases de maquillaje y mis lindas fotos Pero mi vida cambió cuando nos mudamos a esta ciudad Todavía me maldigo por haber decidido ir a una escuela secundaria local Mis nuevos compañeros de clase me saludaron con osca curiosidad Eventualmente me... Con osca curiosidad ¿Qué significa eso? Ni idea Pero suena bastante... Profesional Eventualmente me sentí como si estuviera en una especie de zoológico Todos los chicos me miraban y las chicas me veían con envidia Al principio me gustó En comparación conmigo, todas las chicas de mi clase parecían extras en una película de mal gusto Amiga, tu autoestima está... Por el cielo Muy alta ¡Cuidado! Una chica llamada Carol estaba sentada a mi lado Parece una niña inofensiva Pero nunca juzgues a un libro por su portada Carol estaba enamorada de un chico llamado Colin No le encontré el chiste Era un idiota Pero en esa clase era el galán El tipo cool Naturalmente todas las chicas lo amaban Pero Colin se enamoró de mí desde el primer día Encontraba cualquier excusa para hablar conmigo y me colmó de cumplidos No estaba interesada en él, pero le coqueteé Era inofensivo, ¿verdad? No te parecía interesante, pero aún así le coqueteaste Unos días después comenzaron las notas Las encontraba en mi locker, en mi escritorio, incluso en mi bolsa Decían cosas como, vete de aquí, deja a Colin, es mío Y cosas así A decir verdad no lo tomé en serio Ojalá lo hubiera hecho No sabía quién las mandaba, aunque constantemente sentía una mirada ardiente en la parte posterior de mi cabeza Empecé a pensar que estar ahí no era una buena idea Y que tal vez debería cambiarme a una nueva escuela Entonces, el 16 de noviembre fui a la escuela por última vez Había entrado solo para recoger mis últimas cosas Pero en el pasillo me encontré con Colin Enamorado como estaba, me agarró la mano y dijo Te amo, Carmen Me presionó contra la pared y comenzó a manosearme Traté de liberarme y pedí ayuda, pero no había nadie Todos estaban en clase Forzó sus labios sobre los míos y me besó Fue horrible Me las arreglé para empujarlo Mi bolsa se me cayó, pero no me importó Corrí al baño y me escondí aterrorizada y temblando Lloré tanto que mi rimel se deslizó por mi cara Y el horrible beso de Colin me había manchado el lápiz labial Parecía el Joker Me senté en lo... ¿El Joker, amiga? ¿El Joker? ¿El Joker? O sea... No Me senté en los baños durante al menos 45 minutos Escuché la puerta abrirse Miré hacia arriba y vi a Carol Ella estaba sosteniendo mi bolsa Sonrió Me miró a los ojos con una mirada muy intensa Deberías arreglarte el maquillaje Dijo simplemente y se fue Dejándome sola en el baño Me sequé las lágrimas y abrí mi bolsa de maquillaje Para seguir su consejo Mi polvo francés, el rimel italiano y el lápiz labial americano Me transformaron nuevamente en un... Ella tiene todos los países en ese estuche de maquillaje Estados Unidos, Italia, Francia Solo estuche Me transformaron nuevamente en una supermodelo Quería dejar esta escuela basura tan pronto como pudiera Pero mientras caminaba por el pasillo de la escuela hacia la salida Mi cara comenzó a picar un poco Después de un minuto mis ojos y labios comenzaron a arder fuertemente Y una picazón insoportable apareció en mis mejillas y frente Empecé a gritar de agonía Y la gente salió corriendo de clase para ver qué estaba pasando Uno de los maestros trató de consolarme Mientras que otro sacó una botella de agua y trató de lavar lo que me estaba quemando la cara Pero el dolor fue demasiado Y me desmayé A partir de ese momento ¿Será la cara el que le hizo eso, señores? Parece una novela A partir de ese momento mi vida se convirtió en una pesadilla Había sufrido grandes quemaduras químicas en la cara Mis pestañas estaban completamente quemadas Mi piel se estaba pelando, cayendo en capas Y estaba cubierta de enormes ampollas moradas Parecía una muñeca quemada Tuve muchos meses de dolorosa rehabilitación Fue horrible La policía encontró a la persona que me había hecho esto Era Carol Ella había me... Les dije que era la Carol, señores Esa Carol, ¿no? Es de cuidado, señores Desde el primer día Esclado el contenido de mi bolsa de maquillaje Mi polvo, rímel y todo lo demás Con productos químicos que había tomado de nuestra clase de química Ella no había planeado arruinarme de por vida Solo quería causarme un brote de acné o algo así Cuando la piel comenzó a despegarse de mi cara Se dio cuenta de lo que había hecho Lo confesó a los maestros Y nuestra escuela estaba llena de cámaras de vigilancia Lo que llevó a la policía a atraparla fácilmente Yo quería que ella obtuviera su merecido Quería justicia Mi vida fue destruida Sin embargo, ella no había estado un día en prisión Carol, como yo, era menor de edad Su confesión con uno de nuestros maestros ayudó a su defensa Pues alegaron que fue un accidente Que no había querido arruinar mi vida Yo te... Eso es abogado Yo te digo a ti, no las leyes de hoy en día, ¿no? Tenía años de dolorosa rehabilitación y cirugías plásticas por delante Y ella se liberó así sin más Realmente quería que ella sintiera mi dolor Que le pasara algo horrible también Un día recibí un mensaje en la red social Era uno de mis fans Quería saber dónde estaba y por qué no había nuevas fotos en Instagram Le conté todo ¿Y saben lo que pasó? No soy yo Es Carol En su próximo cumpleaños, Carol recibió un regalo especial de un amigo secreto En una hermosa caja encontró un set de cosméticos lujosos Por supuesto estaba extasiada con el regalo Y no se detuvo a pensar en quién lo había enviado Se había olvidado de mí, de mi dolor Creo que adivinas lo que sucedió después Su cara estaba arruinada Y al culpable nunca lo encontraron Al principio estaba en el séptimo cielo de felicidad Se había hecho justicia Carol había tenido su merecido Pero el dolor de los demás no detendrá el tuyo No puedes alegrarte por la miseria de otra persona ¿Tienes personas que odias o personas que te odian? ¿Te gustaría vengarte de ellos? Comparte tus pensamientos en los comentarios La moraleja de esta historia es Que aunque te vengues Aún así tu dolor no se va Se queda ahí Y se vuelve tal vez más fuerte Uno nunca sabe, mi amor La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Y seguimos ahora con la segunda historia del día de hoy Que se llama Mi madre quería un niño pero yo nací Y esta historia tiene 2.9 millones de visas Así que vamos a darle play, ¿sí? Hola, mi nombre es Robin y tengo 16 años Hola, Robin Mi papá y mi mamá siempre quisieron un hijo Pero tienen una niña, Joe Mamá dijo que el proceso de nacimiento fue difícil Debido a complicaciones ya no puede concebir más hijos Mis padres trataron de criarme como un niño Y en mi caso, no todo se limitó a disparar lecciones con una pistola en el patio trasero Ignoraron por completo mis gustos y deseos Sí, me amaron y pasaron mucho tiempo conmigo Pero en lugar de dibujar, me llevaron a lecciones de aeromodelismo En lugar de lecciones de música, karate Pero los verdaderos problemas surgieron cuando me convertí en adolescente Mamá dijo, no tienes que ponerte vestido solo porque eres una niña Está bien, pero es que me encantan los vestidos Quería lucir femenina, hermosa No, usé suéteres y jeans para niños Pobrecita amiga, tú queriendo ser fashionista y tu mamá no te deja Pobrecita En la escuela, las chicas se burlaban de mí y me llamaban Chico o Robin Hood Y no querían ser mis amigas Aunque un chico del club de karate llamado Dave y sus amigos me aceptaron en su círculo Papá, al parecer, algo cansado de entenderme Pero mamá, el escándalo comenzó cuando encontró cosméticos debajo de mi cama Había guardado el cambio de bolsillo durante dos meses para comprarlo Todo fue enviado a la basura Después de ese evento, comenzamos a discutir casi a diario Por supuesto que no quiero representar a mis padres como tiranos Me gusta andar en patineta y las clases de karate también son divertidas Claro amiga, yo te entiendo, a mí también me gustan los deportes y todo eso Pero me gusta también ser fashionista a la misma vez No, da un mundo en uno, entiendo completamente Para mi cumpleaños número 16, papá incluso me compró una minibicicleta Estaba realmente feliz de recibir un regalo así Dave también, que constantemente me pedía que lo condujera Pasé mucho tiempo con Dave Ni siquiera me di cuenta de que me enamoraría de él Cuando me miró con sus ojos verdes, me derretí como un cono de helado Se derretía como un cono de helado Tremenda frase mi amor, me encantó Me acostumbró a que yo era uno de los chicos Y luego decidí tomar la iniciativa Eso Le envié a Dave un mensaje Ven al cine, tus amigos Rob, Tim y yo estaremos ahí Por supuesto, aparte de él, nadie recibió la invitación Entonces Dave dio una chica en mí Decidí ponerme un vestido, tacones altos y maquillaje Me estaba preparando durante una hora y media Estaba muy nerviosa Obtuve el vestido y los tacones de la habitación de mamá, así como el maquillaje Esperaba salir desapercibida desde la puerta de atrás, pero mi mamá me vio Ella gritó, luego con fuerza me subió al baño y comenzó a lavar el maquillaje Traté de liberarme cuando de repente se rompió una costura El vestido se rasgó Fue entonces cuando comencé a llorar ¿Por qué no quieres una hija? Corrí a mi habitación Me vestí rápidamente con mi ropa habitual Y de cualquier manera fui con Dave Dejé de esperar que esa noche me trajera algo bueno Pero vi a Dave con un gran ramo de flores Dijo que vio a través de los mensajes Entendiendo que hice todo Luego le preguntó a sus amigos Ninguno de los cuales sabía sobre la película Él dijo, he estado enamorado de ti por un año Con todo lo demás me sonrojé más y más ¿Por qué no me mostraste lo que sentías? Él dijo, tenía miedo de admitirlo Pensé que eras demasiado genial Resulta que mi apariencia no le impidió ver a una chica en mí Correcto, ve, ese Dave se merece 20 puntos mi amor Él vio lo que nadie veía Una chica, una belleza Llegué a casa feliz Mamá me esperó en la sala de estar Esperaba otra pelea Pero por primera vez en mi vida se disculpó Luego comenzó a llorar y me dijo la verdad Resulta que tuve un hermano mayor Lo amaban mucho pero estaba enfermo Un par de meses después del nacimiento murió Un año después aparecí Y mis padres me transmitieron el amor por su hijo Comprendí que esta situación la hirió profundamente Nos reconciliamos Y ella prometió dejar de tratar de curar sus heridas a mi costa Davey y yo hemos estado saliendo durante un año y medio Y estoy muy feliz de haber encontrado a una persona que pudo ver mi verdadero yo Comparte mi historia para que otros sepan lo importante que es permanecer como uno mismo Oh my god ¿Ves? Existen los finales felices señores y aquí está Esta historia lo demuestra mi amor Aplauso, me encantó Creo que si esta puede ser real No sé que ustedes opinen Déjenmelo saber en los comentarios Si supo que no les voy a saber ¿Sí? Ok Pero vamos a presentar este video del momento de Los saluditos Let's go Brian Samantha Norma Meli Kim Lucy Patricia Sofia Andrea Y Renata Millones de gracias y gracias por estar aquí presente Y por apoyar mi canal ¡Mua! Y ahora si mi video está aquí en este video Espero les haya gustado muchísimo Recuerden que si les deseamos darle un like Y no me olvides de mi canal totalmente gratis Les haya gustado como el día de hoy Gracias por ver este video Me desespero Solo un beso y un abrazo Nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!